Nos encontramos en el Parque Regional Sur, a pocos metros del velódromo. Detrás de mí está la Reserva de Villa Gobernador Galvez. Y fíjense cómo se encuentra el Arroyo Saladillo. Fluidos contaminantes atraviesan la reserva, terminan en el arroyo y después van a parar al río Paraná. Hay un vertido en el canal que atraviesa la reserva paralelo a la circunvalación del lado de Galvez. Un vertido químico de alguna industria que no sabemos qué es. Con un olor muy fuerte, tipo ácido sulfídrico, o sea como huevo podrido. Por el olor ácido probablemente cause un daño en la vida de los animales. El arroyo, a pesar de que no tiene tampoco una fama de ser un lugar muy limpio, tiene una vida abundante de peces. Hay muchos sábados, las taruchas, hay muchas tortugas también, aunque ahora en invierno no se vean. También estuvimos monitoreando algunos días si está todos los días un flujo grande de este líquido y que se vuelca en el arroyo o a la altura del Parque Sur de Rosario. Estos vertidos se dan en una zona que es Reserva Hídrica Provincial desde el año 2018, con el objetivo de conservar la diversidad biológica en un área afectada por las modificaciones ambientales vinculadas a la actividad agropecuaria. Desde la Asociación de Amigos de la Reserva de Villa Gobernador Galvez también quieren denunciar al Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe lo que está ocurriendo. Este fin de semana estuvimos hablando con la Secretaría de Ambiente de Villa Gobernador Galvez y la idea es no solo trabajar a nivel municipal, sino hacer una denuncia al Ministerio de Ambiente de Provincia.